Se necesita para hacer justicia y proteger derechos humanos, no tiene límite en el presupuesto. O sea, les va a informar Alejandro Encinas, porque va a venir a dos temas, lo de periodistas asesinados y desaparecidos, y también para que se dé a conocer lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación y en especial la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es mucho, mucho, como nunca. Y se está invirtiendo, yo les diría, miles de millones de pesos en justicia y en reparar daños. Por ejemplo, seguimos con el rescate de mineros, sólo esos dos proyectos implican una inversión de cuatro mil millones de pesos, los de pasta de concho y ahora los de Sabina, y se está trabajando. Y otros gobiernos no hubiesen hecho eso.